No sé si os acordáis de este sitio, pero es exactamente donde me grabé en el mismo lugar, teniendo COVID, sin saber que tenía COVID. Estoy como a dos horas de la frontera con Belice. Y de aquí arranqué a la frontera con Belice e intenté cruzar a Belice y ya todos sabéis lo que pasó. ¿Para pasarlo positivo? No. Sí. Y es lo que vamos a hacer ahora, lo mismo. Voy a arrancar la moto, voy a intentar, por segunda vez, cruzar a Belice. Voy bien, pero si tuviera algún problema en la frontera, que me tiene un poco preocupado, la verdad. Hace varias semanas intenté cruzar a Belice, pero di positivo por COVID. Allá están viendo que van a ser los demás de salud. Puedes esperar aquí, ¿eh? Eso desencadenó en una situación completamente surrealista en la que, por momentos, no me dejaban entrar en ninguno de los dos países fronterizos. Ahora ya no me dejan ni salir de aquí ni entrar allí. Ni entrar en Belice ni entrar en Guatemala. ¿Cómo me van a recibir en la frontera, tanto en Guatemala como en Belice? ¿Creéis que van a recibir bien o mal? Ese capítulo tuvo muchas reproducciones y creo que fue algo controvertido en la frontera. Porque me consta que el vídeo se ha visto bastante. Yo creo que trate todo con cuidado, pero... Hola. ¿Viene usted? ¿Me han parado a mí? No. Ah, vale, vale. Gracias. Hoy pretendo intentar entrar en Belice de nuevo, pero no sé muy bien qué me voy a encontrar. Si me van a recibir bien o mal. Nos vamos de Flores, vámonos a Belice. Cruzamos por enésima vez el puentecito de Flores y vámonos a Belice a ver qué tal nos reciben. Teniendo en cuenta que dentro de la frontera tengo todas las de perder. Tengo una hora y media hasta la frontera. Y yo creo que la frontera cerraba, no sé si de una a dos. Para que vamos a llegar justo a las dos y media. Tengo que hacer una reserva de tres noches y ya está. Salimos. ¿Cuántos países llevaré? Bueno, vamos a entrar primero, a ver si todo sale bien hoy. ¿Me he puesto la camiseta correcta? Desde Flores recorro, una vez más, esa línea recta de asfalto con la exuberante selva del Petén a mi izquierda, que espero sea protagonista en los siguientes capítulos. Pero el futuro, al menos el mío, no existe más allá de la próxima frontera. Tengo bastante curiosidad por saber qué nos encontramos, la verdad. Que espero que no me lo pongan difícil. Tengo la sensación contraria, de que me lo van a poner fácil, porque la gente es maja en general y porque yo tampoco hable mal de nadie. Un funcionario no cobra lo suficiente como para tener que decidir por sí mismo si una persona con Covid entra o no entra a su país. Entonces, si el gobierno no tiene un protocolo establecido claro, o sea, tú no le puedes pedir a alguien que tome decisiones. Bueno, vamos allá. Por cierto, no tengo nada de cash. Me quedan 20 quetzales y aquí había que pagar ya nada más llegar, ¿no? Muchas gracias. No hay más regulares. Al menos que la gente se ha quedado por favor de no, incluso en la pared. Sin embargo, no es una rápida. En el tercero de cada uno que se ha quedado por sí mismo. ¡Vamos! ¡Buenas tardes, cómo está usted? ¿Bien? ¿Vamos para venirte? ¿Sí? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué ha estado usted? ¿Sabe cuántos quetzales me quedan? Calcule ¡20 quetzales! Exacto, allí ya no hace falta quetzales, ¿no? No, allí ya con dólares Esperemos que hoy sí, ¿no? Miren lo que pone en mi camiseta, mi playera Todo va a salir bien Bueno, no ha pasado nada Nada grave Hay que entender a todo el mundo Nadie tiene por qué tomar responsabilidades que no le corresponden, ¿no? Esperemos que sí sea el día de la tarde Bueno, esperemos que no tenga COVID ¿Ya estoy vacunado? Sí, ya estoy vacunado y todo Bueno, muy amables, ¿eh? Gracias Gracias por su trabajo Que tengan buen día Bueno, puente típico, puente típico de frontera Buenas tardes ¿Puedo bajar en la moto a la derecha? Gracias Gracias ¡Hombre, mi amigo! ¿Cómo estamos? Te grabo ¿Todo bien? ¿Puedo daros un abrazo? ¿Cómo no? ¿Qué es lo que te acabo? Estamos perfectos ¿Todo bien? Sí, ¿y usted? Pero gracias a Dios, aquí estamos bien ¿Ha cambiado algo? No, no, no ¿Tres noches de hotel? Las mismas tres noches de hotel Y ya está, ya ni voy a preguntarlas A ver si voy y ya está No sé, voy a preguntar acá primero Igualmente me alegro mucho Voy a cortar cámaras, ¿no? No sé, voy a preguntar acá primero ¿Para tomar que te la mascarilla? Sí ¿Para recuerdo también en la mano? Claro que sí Buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Qué seguís? Muchas gracias Premitido, tío, me extraña ¿Le cuida un abrazo? Por favor Mil, mil, gracias Gracias por todo ¿Me permite estar mal con la foto? Me de las que quieras, claro Claro que sí Bueno Trámites en Guatemala realizados Vamos a ver Bueno Ahí vamos Lo conseguiremos ¿Eh? Bueno, tierra de nadie Buenas tardes Buenas tardes Tratamiento cuarentenario Para que la moto pueda ingresar a Belize ¿Qué? ¿Sabes cómo es la muda? De dólares a Belize, ¿no? No, no No, no Si sabes la muda ¿Cómo es la muda? Dos dólares a uno de los dólares Fuera de la cámara Sí en belice me está trabajando muy bien todo el mundo ha visto el vídeo también aquí pero no me dejan grabar me acaban de hacer el test del COVID y así esperan no decidamos negativo aquí tenemos un negativo estamos en belice ha sido muy pero que muy gracioso todo o sea todo el mundo había visto el vídeo tanto en guatemala por supuesto pero también en belice entonces ha sido muy gracioso ha salido el señor que me dijo así que no le estoy correteando pero tiene usted 15 minutos para irse súper gracioso de hecho no mire me lo mandó mi hija me mandó mi hija el vídeo que es muy muy gracioso las chicas que me hicieron el test de COVID haciéndose fotos también y nada estamos en belice y eso os cuento hola ¿estás llegando desde la frontera? sí, desde la frontera ¿estás checked in con todo lo que pasa? sí, todo es insurances y pagué por la moto, todo está bien muchas gracias, tenga un buen día bienvenidos a belice país número no me acuerdo la verdad de esta vuelta al mundo tan larga y tan canchina y país que tiene muchos datos que iremos aprendiendo y viendo en los próximos días pero que tiene un dato muy cabreante mucho y es que es más joven que yo pues efectivamente belice se independizó del reino unido en el año 1981 se independizó regulero porque siguen siendo una monarquía parlamentaria y la reina sigue siendo la reina de inglaterra o sea que esto es un poco cachondeo la verdad de hecho el país tiene datos bastante curiosos que os iré contando cuando avancemos adentrarse en un nuevo país suele significar una especie de recarga de energía ¡qué puente! mira, mira, mira y unos primeros kilómetros ¡pola, qué flipe! ¿no? de mirada curiosa ¡hala, qué puente! qué puente más guapo, ¿no? como vais a ir observando el país es bastante gringo de hecho la moneda en belice es el dólar beliceño pero en casi todos los lugares admiten dólares americanos que cuestan exactamente el doble 20 beliceños son 10 dólares americanos y se hablan tres lenguas el idioma oficial es el inglés aunque también se habla español y criollo que es una mezcla rara que no sé todavía muy bien explicaros pero ya iremos averiguando el país es pequeño de hecho es el más pequeño de toda Centroamérica, creo el menos poblado oficialmente son 400.000 personas lo que viven aquí teniendo en cuenta que en Ciudad de México viven 20 millones o sea, imaginaos lo que es este país de tamaño o sea, la menor densidad también de población tengo la sensación todo el rato de que me va a gustar menos por no ser latinoamericano igual me sorprendo así que vamos a dejarnos llevar, ¿no? sin ningún tipo de prejuicio he estado viendo un poco a ver qué hacer porque claro, no tengo uno no tengo tracks y no tengo amigos en belice entonces estoy completamente perdido me encanta estar perdido entonces, he tomado una decisión y es hoy vamos a darle mucho, mucho puño hasta lo más al sur que podamos llegar voy a empezar a descubrir este país desde abajo hacia arriba y en principio costeando de acuerdo a los mapas que manejo el pueblo costero más al sur accesible para mi moto se llama Barranco y allí me dirijo la carretera es deliciosa, la verdad no sé qué porcentaje tiene de selva pero altísimo el 60% de la superficie terrestre de belice son bosques y casi el 40% tiene algún tipo de protección ecológica oye, muy bonito esto, eh estamos a 220 del punto más sur que he encontrado en el mapa para llegar en moto yo creo que hoy si llego va a ser medio de noche, ¿no? de momento, hoy nos vamos a centrar en darle gas para intentar no llegar de noche avanzamos, avanzamos y avanzamos para intentar llegar hoy al sur y ya mañana empezar a subir tranquilamente conociendo un poco el país o sea, es que al loro al nubarrón debería de parar, ¿no? pero... es un momento nada más o sea, lo atravieso pero obviamente ahí hay agua, ¿no? no sé, no hace falta ser meteorólogo para ver que ahí, ahí ahí hay agua ¡bueno! al final está salada bueno, ya parece, ¿no? que salimos de la nube aquí pasa que nos vamos de la principal exacto empieza la terracería aquí te quedan 27 kilómetros a Barranco se accede a través de un camino de tierra de unos 30 kilómetros qué bonito, ¿no? qué paz que no tengo la menor idea de cómo estará porque he elegido esta ruta por puro instinto ¿a cuánto estamos? joder, 23 no hemos avanzado nada así que no estaría de más intentar llegar con algo de luz para buscar un lugar en el que acampar de una forma segura vamos a centrarnos un poco porque hay que avanzar también no podemos llegar de noche qué manía de verdad de llegar de noche a los sitios vengo todo el rato mirando para acampar y es literalmente imposible porque todo lo que hay a la derecha son barrizales entonces welcome to Barranco sí que más nos vale que alguien nos deje acampar acá ¿ves? es que cuando cae hierba es un barrizal de abajo ay que la vamos a liar mucho uuuh uuuh que me queda, que me queda hola 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 ingles hola ¿hay algún barrio? sí, hay un barrio ahí ahí gracias gracias os voy a mostrar esto bien bueno, hemos llamado Barranco bonito, ¿no? pero ahora tengo que encontrar rápido un sitio donde acampar hay una tienda voy a preguntar hola hola buenos días ¿cómo estás? estoy bien ¿es posible que acamparse aquí en la ciudad? sí ¿dónde? ¿quieres hotel? oh, prefiero poner mi tienda si es posible oh, ¿quieres poner una tienda? sí ¿hay un hotel? si tienes un hotel pero puedes poner una tienda si quieres ¿dónde está el hotel? vamos a ir por esta rueda ah la mujer que se cuidan es esta Alvarez 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 sí ok ella vive al final de la calle es la última casa de cemento hay una casa en la derecha y hay una casa en la derecha pero esa no es la casa antes es la cemento hay un vehículo un vehículo un vehículo un vehículo y el nombre es? es Alvarez mrs. Alvarez mrs. Alvarez gracias gracias ok ok me voy a cuidar de esta señora porque ella está vendiendo carne yo quiero comprar carne también ella puede comprar carne ah ah yo soy un hombre muy lucky ¿no? ahí bueno ok ¿puedo comprar dos? si puedes comprar si quieren creo que con dos es suficiente ¿no? ok oh, déme tres en caso ¿Cuánto es? Es 3 dólares. 3 dólares. Esto es 4, ¿no? Sí. Muchas gracias. He comprado pan. Creo que sí que hay un sitio donde me van a dejar a cantar. Estoy muy contento, la verdad, de haber llegado hasta aquí. Mrs. Alvarez. Ah, mira. Aquí parece que hay algo. La casa. Pero pues no parece que haya nadie, ¿no? ¿Hola? Bueno, qué flip de mundo, ¿no? Hemos cambiado por completo. Es que por aquí ya ni más, ¿no? Ah, ahí, mira. Sí. ¿Helo? ¿Hola? ¿Helo? No. Oye, tiene mala pinta esto, eh. Aquí no vamos a hacer la tienda. ¿Lo que va a hacer? ¿Qué? ¿Es la casa abierta o abierta? Es la casa abierta o abierta? Sí. Es abierta. ¿Es abierta? ¿Cómo puedo encontrar alguien ahí? Oh, muchas gracias. Can I park inside? Ah, you can park inside too. Nice village. Yeah, yeah. Wife. Yep. Is the last one south? There's no more village? No. No more. No more. This is the last one. Mission cumplida. I want you to go as south as possible. Yeah. In front of the beach. So this is the one. Yes sir? Yeah. And you the home? No. Okay. Because they have a guy away with a room. The guy said you can hang around. He is coming until the next 15 minutes. 15 or 15? 15. Ah, okay. I can wait. No worries. You are from? Spain. Spain, okay. And you? From here. From here. Your name? Yeah, nice to meet you. Geron. Geron. Carlos. Thank you Geron for your help. Yeah. No problem. Thank you for your help. Your name? Metro. How? Metro. Charlie. Carlos. Carlos. Thank you. Sorry? Sorry? Say it again. Sorry? Sorry, I don't speak, I speak English and Spanish. Do you speak Spanish? English? Hey. 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 No touch. No touch daddy. No touch. No worry. No touch. No. No. No way. No. Okay. You can walk a swing, a- por eso este aspecto tan lamentable. Están discutiendo porque ha venido una señora un poco borracha y el otro, el señor me está protegiendo. Está diciendo, no entiendo su idioma, pero sé perfectamente que le está diciendo que me deje en paz. Eso se sabe. Está todo el pueblo preocupado por mí. Es un pueblo muy pequeño esto. Y estoy esperando porque esto es una guest house, que es el único sitio donde quedarse. No sé si podría acampar o... como parece, yo creo que no. Será una habitación, pero bueno, da igual. Y nada, no está en la dueña, pero la han llamado, bueno, la que lo lleva, que estaba en un mitin y está viniendo. Entonces hay como varios del pueblo que están preocupados por mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!